¡Huejo! 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 No tengo sitio para donde coger Mira esa mujer Una muñequita con cara de diosa Me mira como que de piña está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Qué mami que es algo graciosa Qué pelo, qué cintura La chica sexy que se ponga El chín que mejor me tiene enamorado Es mía o a ser mi abrendao Tira una muera como un alacarado Sabes que esto viene siendo parte del plan Pide su nombre y me dice Que es bárbara, que chica más sexy Sexy, la buena ahí está sexy I love you like this Sexy, la buena ahí está sexy Muy buena pero sexy I love you like this Sexy, laico Pararara, pararara Pararara, pararara De chica sexy Pararara, pararara Pararara, pararara De chica sexy Llegamos a un restaurante Con un estilo bien casual, bonito y elegante Quiero ser el causante de una noche especial ¿Para qué se mueve la mano? Prendimos la velita Conversamos y después a mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta que ella era una interesada Pero no me importó Lo cojo aquí, la de que no ponga, la de lo resiste En su tentación ya sé que caíste Ya sé que perdiste En su tentación ya sé que caíste Porque ella es mía y la piroquean hasta policía Los hombres, mira, no me importa Sexy, la buena ahí está sexy I love you like this Sexy, muy buena pero sexy Like, oh Sexy, la buena ahí está sexy Muy buena pero sexy I love you like, oh La-la-la-la-la Da-la-la-la-la La-la-la-la De chica sexy La-la-la-la-la Da-la-la-la-la La-la-la-la-la De chica sexy Siganme tanto, que va Me he quejado Bueno, síguelo bailando ¡Fueza! ¡Mola! ¡Mola! ¡Eba! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Vámonos! ¡Sabe esa risa! ¡La leche de las mujeres! ¡Tan buena esa risa! ¡Se mueven las mujeres! ¡Tan buena esa risa! ¡Se mueven las mujeres! ¡Tan buena esa risa! ¡Tan buena esa risa! ¡Oye! ¡Cómo se mueve! Esa Eva como se mueve La cintura como la mueve Me enloquece cuando se mueve Esa brosura, locura, no chula Me gusta como mueve su cintura Por eso, y verá Pues ella, dame más, más calor Más sabor Con ese movimiento de cadena ¿Quién le gana esa Eva? ¿Quién le gana esa Eva? Yo no me atrevo, tiene candela Y si te vas a se quemar Aunque tú no quieras se quema Ay, qué buena esa Eva Como se menea Pero que la aquí como se menea Pero que la aquí como se menea Ey, en esa mesa Se arrebe las mujeres La buena en esa mesa Que muente las mujeres La buena en esa mesa Dale sabrosita Eso es calor De Barquisimosa